Hola a todos, ¿qué tal? Soy TheWardianGain y nueve más bienvenidos a mi canal. Aquí estamos de nuevo con la Guerra del Norte, vamos a continuar nuestra campaña con Farim y como veis puedo jugar con cualquiera de ellos, pero con quien me apetece más jugar es con nuestro enero Farim. Y nada chicos, vamos a ver qué tal se nos da en esta ocasión y estamos en Rivendell. En el anterior episodio estuvimos hablando aquí con Gandalf y con Elrond y demás. Fijaros que bien acorazado llevo ya a Farim y vamos a continuar chicos, vamos allá. Qué pasada de juego y tiene ya 11 añitos y mira, vamos a hablar con Bilbo. Ah, siempre es un placer ver a un enano y de la montaña solitaria, si no me equivoco. Sí, soy Farim de Erebor y ya nos conocemos, Bilbo Bolsón. ¿Lo dices en serio? Oh, me temo que no me acuerdo. Discúlpame, últimamente estoy perdiendo la memoria. Nos conocimos en tu última visita a Erebor hace casi 20 años. Y antes tuve el honor de luchar a tu lado en la batalla de los cinco ejércitos. Fue mi bautismo de fuego. Yo solo era un muchacho, pero fue un día de gloria. Ah, sí, la batalla de los cinco ejércitos. Un mal asunto. Personalmente me alegro de que esos días hayan pasado, pero de nuevo no lo parece. Todo indica que se avecinan tiempos muy oscuros. Y a propósito, me han contado que tú y tus amigos habéis sido de gran ayuda para que el Ifrodo y el Dunadan llegaran sanos y salvos a Riven. Tienes que contármelo con detalle para que pueda redactarlo. Es un honor hablar contigo. Mi gente venera tus heroicas gestas. Oh, la gente exagera mucho. Por supuesto, la lucha contra Esmaug es real y es cierto que salvé a Thorin y a sus compañeros de las arañas del Bosque Negro. Y también les rescaté de su cautiverio en la residencia del rey de los elfos. Oh, sí, sí. Fueron días gloriosos. Sin tu ayuda no habríamos recuperado la montaña solitaria. Por eso, cuando me enteré de que tu tierra estaba en peligro, vine hacia el oeste para protegerla. La mayoría de mi gente no sabe el sacrificio que otros han hecho para garantizar su seguridad. Pero los que os estamos agradecidos, lo estamos en gran manera. Lo he escrito. A lo mejor, pronto se enteran de ti. ¿Eres cronista, además de héroe? ¿Un cronista? No, no soy más que un gran aficionado. La historia solo es uno de mis intereses. Sobre todo, he estado escribiendo poesía. Oye, ¿podrías echarme una mano? Estoy escribiendo un poema para Aragorn y me he atascado con una rima. Venga, vamos a ver qué dice. ¿De verdad? Léeme lo que has escrito. Muy bien, muy bien. El verso que me da problemas dice así. La luz del oeste brilla. De un ladri surge el fulgor. Y la esperanza resurge... Como es para Aragorn. ¿Del rey del oeste el sucesor? La luz del oeste brilla. De un ladri surge el fulgor. Y la esperanza resurge. Del rey de occidente el sucesor. Eso es, sí, sí, es perfecto, ¿verdad? Oh, deberías pensar en cambiar esas armas por la pluma del poeta. La poesía no detendrá al enemigo. Oh, me temo que tienes razón, pero como mis viejas manos ya no son buenas para la espada, ahora empuño la pluma. Aunque necesito ayuda. Quizás podrías enseñar este poema a la dama Arwen. Posee el don de su pueblo con las palabras y le afecta profundamente. Se lo mostraré. Bueno, un rato de charla. Vamos a continuar. Aquí hay mucha gente con la que hablar. Vamos a ver este. Con Gloin. Farin, muchacho, por mis barbas, me alegro mucho de verte. Cuando dejaste Erebor para montar guardia en la comarca, Gimble y yo temimos que no volveríamos a verte más. Me han contado que luchaste junto a los montaraces en la batalla contra los Nazbul en Sanford y mataste a un jefe orco en fornos. Buen trabajo. El mérito no es todo mío. Tenía a Andriel, una elfa de Rivendell, y el montará Ceradan a mi lado. Esto me recuerda a los viejos tiempos, cuando enanos, elfos y hombres lucharon juntos en la batalla de los cinco ejércitos. Mi corazón se alegra de verte, paisano. Pero algo terrible debe de haber pasado para conducirte hasta aquí. Todo marcha bien en la montaña, no temas. Los servidores del enemigo nos amenazan, pero resistimos. Gimble está por aquí, y puede darte los detalles. Hemos venido a petición del rey Dain. Ya que el enemigo buscaba noticias de Bilbo, Dain pensó que debía acudir a Elrond en busca de consejo. Jamás imaginé lo que averiguaría al llegar allí. Pero es más prudente no decir nada más. Gandalf nos ha contado la misión de Frodo. No me extraña que el mensajero de Sauron viniera a vernos buscando noticias de los hobbits. Es triste tener que vivir en estos tiempos. Bien, Frodo sabe lo que tiene que hacer. Si fuera más joven le acompañaría. Pero cada uno tiene que servir donde más necesario sea. Incluso tú con los amigos en que confías. ¿Y dónde es? ¿Dónde quieres que vaya? ¿Que vuelva a Erebor? Está tan claro como que tengo una barba en la cara. Has descubierto a un enemigo mortal en Agandaur. Mientras pueda cumplir la voluntad de Sauron, reunirá más orcos, trasgos y trolls bajo su bandera. Rivendell, la comarca, las tierras de Brie, ningún lugar está a salvo de su ira. Hay que detenerle. Y además, estaría bien tener a Sauron distraído. Si conseguimos que se entretenga con sus planes para la conquista del norte, a la larga ayudaremos a Frodo. Yo también pienso lo mismo. Tienes que picar como una avispa. Pero tu picadura tiene que ser mortal. Ya es hora de que te ocupes de tus asuntos. Adiós y que tengas suerte. Bueno, aquí hay mucha gente con la que hablar. Se va a hacer bastante largo este capítulo. Vamos a hablar con esta mujer. Porque es que algunos te dan misiones. Entonces, vale, esta ve que tiene. Vender. Tenemos cosas que podamos vender. Bueno. Cascos. Llegamos reforzado de cavernícola. Inflexible. Señor de la guerra. Merez Mirren, acechador. Este lo puedo vender. Vale. Las sombreras. Esta la puedo vender. Este es de un conjunto. Brazales. Este. El arco ligero de saqueador es un poco más bueno. Me lo voy a quedar. Las armas a una mano. A una mano. Aquí no voy a vender nada. Aquí me sobra un anillo. Y lo tendré que dar. Más 40 de poder. Más una resistencia. A ver. Y las mallas. Ered Mirren. Vale. Vale. Esos conjuntos me los quedo. Y aquí podemos vender esto. Esto vacío. Vale. Piedad elfo de vida. Para meter en ranura. Vamos a comprar. Esta mujer no tiene nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Vale, continuamos. Estaba Ili ahí, Diego, una cosita. Vamos a ver. Estos cascos... No, ninguno. De nada. Aquí. Las pócimas. Ración. Ficha de... Ah, vale. Esto es para repartir de nuevo los puntos. Pues no que tengas mucho para vender. Vamos a irnos. Mira. ¿Quién es Frodo? Tienen cierto parecido con las pelis. Frodo Bolsón, Aragorn y Gandalf me han hablado de ti y de la carga que llevas. También me han hablado mucho de ti. Quería daros las gracias por todo lo que hicisteis por nosotros en el viaje a Rivendell. De nada, muchacho. Me alegra haberte sido útil. Especialmente sabiendo la importancia de tu misión. Tengo que dar las gracias a tantos. A ti, a Aragorn, a Elrond... Sin vuestra ayuda no estaría aquí ahora. Deberíamos darte las gracias a ti. Tuviste mucho valor al superar las dificultades entre aquí y la comuna. Gracias por tus palabras. Pero no soy valiente. Solo tengo suerte. No te infravalores, muchacho. Me han dicho que has elegido llevar el anillo a morno. No se puede ser más valiente. Intentaré recordarlo. Espero estar a la altura de lo que esperan de mí. Seguro que lo consigues y todavía más. Es mejor que descanses cuanto puedas. Te espera un largo camino. Bien. Vamos a ver con quién más podemos hablar aquí. Mira, Gimli. Gimli, hijo de Gloin. Me alegro de verte. Pero, ¿qué te ha traído a Rivendell? ¿Qué ha pasado de bueno desde que dejé la montaña? Sí, me alegro de volverte a ver. Me han contado tus hazañas en Sharnford y Fornors. Todos cantan tus alabanzas. Después de tu partida para proteger la comarca, el pérfilo mensajero de Mordor regresó con más amenazas. El rey Dain decidió pedir consejo a Elrond y eligió a Gloin como portavoz. Cuando mi padre partió, me negué a quedarme en casa como me pasó con la misión de Thorin. Mientras tú estabas en la batalla de los cinco ejércitos, yo me quedé sin hacer nada. Pero esta vez no. Voy a ir con Frodo y la comunidad de los nueve, aunque uno de ellos sea un elfo silvestre. Tienes la suerte de representar con honor a los enanos en esta misión. ¿Cuándo partes hacia el sur? No nos iremos hasta que no regresen los exploradores de Elrond. Han partido en todas direcciones en busca de los Nathbun, por si alguno sobrevivió a la crecida del río. Pero también están atentos por si surgen otros peligros. Me presenté voluntario para esta misión. Mis amigos y yo vamos a explorar las landas de Eten para averiguar lo que hagan Dauristatramando. Bien, bien, no me gusta lo que dicen de él. Me recuerda demasiado a los jinetes negros que llegaron a nuestras puertas en busca de noticias de Bilbo. Bien, no tardes. Cuanto antes vuelvan los exploradores, antes podrá partir mi compañía. El camino a Mordor es largo, pero cumpliré mi promesa, aunque todos los orcos quieran impedírmelo. Sería mejor tener que preocuparse solo por el sur y no por el norte también. Hasta la vista. Que ambos hallemos la victoria al final de nuestros caminos. Bueno, algo hay que cortar porque si no estamos hablando aquí esta mañana. Es que hay un montón de personajes aquí. Vamos a ver qué más hay aquí dentro. Por aquí ya hemos estado. Así que vamos allá. Mira. ¿Con él, Adán? Todos somos los que luchaban conmigo. Si no hubieras estado aquí, te has ganado un tiempo para recuperarte de duras batallas y pesados viajes. No creo que encontréis lugar mejor para restaurar el cuerpo y el alma que nuestra casa. Necesitaré unas cuantas cosas antes de partir. ¿Quién puede ayudarme? Si necesitas provisiones o suministros, tienes que hablar con el Aure. Si tienes que reparar armas o armaduras, busca a Agnir. Ambos están muy cerca de aquí. Adiós. Y mucha suerte. Vale. Otros dos menos. Qué grande es esto. Vamos arriba. Aquí está Elrond. Qué guay que se escucha así a Echo. He dado la bienvenida a tu gente en mi casa. El lazo entre nuestros pueblos a veces se ha debilitado, pero jamás se ha roto. Siempre he puesto mi confianza en los enanos de Durin y ellos jamás la han traicionado. Siempre serás bienvenido a Imladris, amigo mío. Pero estoy seguro de que no has venido aquí solo a intercambiar cumplidos. No es el estilo de los enanos. ¿Tienes alguna pregunta que hacerme? Encontré este pergamino en Fornost. Será mejor que le eches un vistazo. Una sabia decisión. Está escrito en la lengua negra de Mordor. Un lenguaje que no usaré aquí. Son instrucciones para instruir al lector en el uso de la magia negra. Es una suerte que lo capturáramos. ¿Qué harás con este pergamino? Por lo menos destruiré este pergamino. Pero espera... Ha salido la llama. Escucha lo que pone aquí. Escrito por la mano de Agandaur, discípulo del gran señor Sauron, para instruir a su siervo Bulfrún y a sus demás fieles que sean dignos de él. No quiero hablar más de estas blasfemias, pero aquí dice que este pergamino es uno de siete obras del mismo estilo. Así que hay seis más de estos malditos pergaminos. A lo mejor podemos encontrarlos todos. Sería un gran servicio a nuestra causa. Si los encuentras todos, tráemelos y me aseguraré de que sean destruidos. Cuenta con ello. Y mientras te ruego que aceptes esto como muestra de agradecimiento, por informarme sobre este asunto. A lo mejor te será útil en tus viajes. También he encontrado esto. Una cosa más. Encontré este libro escondido en las ruinas de Fornos. Parece muy antiguo. Ah, esta escritura es de una naturaleza mucho más sana. No la realizó ningún sicario de Sauron, sino los hombres de Arcedain, probablemente antes de la caída de Forno. Quizás tengas razón. Lo encontramos en una cámara que había estado mucho tiempo cerrada. ¿Puedes descifrar su escritura? Vaya. Parece un diario personal. Y aquí figura un nombre. M. A. L. Caramba, parece obra de Malved, el vidente de Arcedain. Malved, no he oído hablar de él. Muchos miembros de la raza de los Dúnedain tienen el don de la profecía, pero ninguno como Malved. Predijo la destrucción final del reino de Arcedain, que tuvo lugar exactamente como había previsto. Examinaré con atención este escrito. Quién sabe qué visiones más están registradas en él. Es posible que encontremos algo útil en estos problemáticos tiempos. Has hecho bien al traérmelo. Toma esto como muestra de mi agradecimiento. Me alegro de haber sido útil. Gracias y adiós. Bueno, pues nos ha dado un par de cosas. Vamos a elegir la recompensa. Tiene que ser en esto de aquí. Vamos a pulsar. Opción de dureza. De valor. De dureza, de eficiencia. De valor no. Valor es lo que vale. Retribución. Disparo potente. Elixir de eficiencia. A ver. El coste de habilidad se reduce en un 80%. Salud por dos. Mira. Disparo potente. Se quedan inconscientes. Retribución. Mira. Diez minutos. Los enemigos que golpean al jugador sufren daños. Igual al 30% del daño. Vamos a coger la de retribución. Me gusta más. Y esta. Anillo luz de estrella. Valor 184. No tiene información. Ahora. Más 4 la destreza. Más 5 la salud. Más 1 reflejar daño. Se quiere 20 voluntad. Y este. Igual un poquito más. Más 2 fuerza, voluntad y armadura. Este le viene mejor a Farin. Lo que pasa es que todavía no puedo equipármelo. Ahí está. Bien. Pues vamos a dar el anillo. Este. Andriel. Vale. Vamos arriba. A ver si hay algo por aquí. Mira quién está aquí. Vamos a hablar con Argon. Ah, Farin. Me alegra verte. Debo disculparme. Cuando me dijeron que se había presentado un enano en la frontera de la comarca solicitando unirse a la guardia de los Dunedain, sospeché de ti. Ordené a Halvarad que no te quitara el ojo de encima por temor a que fueras un espía. Es evidente que terminó confiando en ti y después de lo que has hecho, yo también. Siento haber dudado de ti, amigo. No tienes por qué disculparte. Después de ver contra qué tenéis que enfrentaros tú y tus montaraces, creo que tenéis derecho a ser desconfiados. Quizás, pero debemos recordar que hay más gentes en el mundo dispuestas a servir. Me alegra que hayas decidido hacerlo. Así que vas a reclamar el trono de Gondor. Por encima de todo voy a ayudar a Frodo a cumplir su misión. Porque a menos que destruya el anillo, Gondor caerá pronto, con rey o sin rey. Cuentan que has viajado mucho. ¿Puedes contarme algo de las landas de Éten? Solo sé que es un lugar inclemente y peligroso. A mi abuelo Arador le mataron unos trolls en las landas de Éten. Es importante saber si el enemigo está... Estos son los guardados automáticos. No os mandamos allí a la ligera. Mantened la guardia siempre que os aventuréis en ellas. Te deseo suerte. Vale. Pues por aquí no hay mucho más. Mira, ahí está la espada Narsil. Que luego forjarán Anduril. Pues hace muchas referencias a las películas y la verdad es que el juego está chulísimo. O sea, de historia, gráficamente hablando para el tiempo que tiene. Está muy, muy, muy bien. ¿Dandalf? ¿Dandalf? Ah, Farin. Has hecho bien en venir a verme. Eres un enano fuerte. Como todos los del clan de Durin. Y tus valientes gestas han demostrado tu valía. Ese amigo de los orcos, Agandaur. ¿Qué es? Aunque no sé nada de Agandaur. He visto a los de su especie en otros tiempos en lejanas tierras. Es un Numenoreano negro. Un maestro de oscuras artes mágicas. Vaya, suena fatal. Lo que nos faltaba. Un brujo que lleva cinco mil años odiando a todos los pueblos libres. ¿Quién sabe las promesas que le habrá hecho Sauron? Quizá le ha prometido un anillo propio. Pero por lo menos Agandaur espera gobernar todo el norte. Y sería un tirano cruel. Intentará destruir a todos los elfos. Y esclavizar a hobbits, hombres y enanos. A los que sobrevivan. Y creará un reino de hierro en el norte. Una caricatura del antiguo reino de Arnor. Este es su oscuro sueño. No debe hacerse realidad jamás. Tengo cosas que hacer. No sé si en esto de investigar. Y saldrán misiones o algo más. ¿Por qué atacar el norte? ¿La comacha en peligro? A ver. No te culpo por pensar. Ideas como esta se debatieron en el concilio de Elrond. Pero hay muchas cosas. Un hobbit no es una gran carga para un águila. Mándala directamente al monte del destino. Ah, bueno. Aquí están debatiendo cómo destruir el anillo. El caso es que... Mis ideas no son bienvenidas. Y me gustaría que pudiera ser así. Hemos hablado mucho de este tema. Incluso he pensado en los dragones. Tiempo atrás, el fuego de un dragón podía destruir un anillo de poder. Pero aunque el más poderoso de los dragones antiguos, Alcalabon el Negro, estuviera vivo hoy, Su fuego no sería suficiente para consumir... Nada. Para destruir el anillo único... Hay que... No queda otra. Que ya sabéis. Pues no voy a seguir hablando más con la gente. Porque si no... Bueno, os vais a aburrir mucho. Aunque a mí me gustan mucho estas cosas. Voy a ver si puedo... Este. Que es el que me repara los objetos. Vamos a ver. Necesito reparaciones. A ver. Voy a repararlo todo. Vamos a ver si no me quedo muy jodido de dinero. ¿Esto? Esto no se repara. Bueno, no es tanto dinero al final. Vale. Ya hemos reparado. Y ahora vamos a... He encontrado estas piezas. Objetos interesantes en mis viajes. Ah, son piezas de Occidente. De la tierra perdida de Númenor. Los hombres que forjaron esta... Aunque estos fragmentos no formaban parte de una misma pieza, creo que has conseguido todo lo... ¿Qué quieres de ti? En cualquier caso, el producto final es muy probable que refleje el temperamento del herrero que lo montó. Si, por ejemplo, un herrero enano forjar esta pieza, ten por seguro que sería muy diferente de la que yo haría. Quiero que lo hagas. Quizás esperaré. ¿Qué hago entonces? Bueno, venga. Vamos a ver qué me ha dado. Hombre, supongo yo que habrá algún enano con una forja por ahí más adelante, en el que podremos... Vamos a elegir la recompensa. Ah, aquí. Espada de Angmir y la vara. Vamos a ver la vara que tiene. La vara, uf, viene de lujo para nuestra aliada. Maestro solamente. Y el nivel 11. Y la espada esta. De una mano. No veas el daño que hace la espada de Angmir. Requiere 18 de fuerza, requiere nivel 11, más 3 de voluntad, más 50 de poder, desgaste, reducido un 300, más 16 de fuego. Esto con un escudo. ¿Qué cogemos? La espada le puede venir bien al montaraz y a mí. Y la vara... La vara le viene bien a ella. Cogemos la vara para ella. Venga, vamos a coger la vara. Y la vara... Y la vara... Se la damos a Andriel. La ha podido equipar, ¿no? Porque creo que era esa. Eh... Y viendo mis atributos. Como es nivel 11. Ella también tiene que ser nivel 11. O sea que la ha podido equipar. Tiene que hacer un daño de la leche. Bueno, solo puedo reparar y esas cosillas. No puedo hacer mucho más. Vamos a ver este quién es. Será Legolas, ¿no? Están todos aquí repartidos. Bueno, ¿y cómo se parecen los tíos? Así es, soy Farin, de héroe. Es extraño encontrar a un elfo silvestre aquí. No suelo verlos en mi casa. Es cierto. La distancia entre nuestros dos reinos no es grande. Aunque al parecer raras veces tratamos con los tuyos. Es una lástima. Me complacería que nuestros reinos forjaran lazos de amistad más fuertes. Es una idea poco corriente, Farin. Pero estoy de acuerdo. En estos tiempos difíciles parece lo más sensato a hacer. Bueno, no voy a... Ya he saludado. No voy a hablar mucho más. ¿Qué me queda? Vamos a ver el mapa. Blandas de Etel. Pues ahí vamos a ir ahora. Todavía no he encontrado a Arwen. Debe ser esta. ¿Qué que se parecen? Estoy acortando un poco porque se hace muy largo toda esta parte. Has corrido un gran peligro para avisarnos de una nueva amenaza contra el norte y... No es nada, señora. Reconforta que los elfos den la bienvenida a un enano. Tienes la modestia de los héroes. Estel y mis hermanos me han hablado de tu valor en fornos. Y te doy las gracias por ayudar a mis hermanos a regresar sanos y salvos. Por favor, relájate y descansa. El poema de Bilbo. Bilbo pidió ayuda con un poema. Entonces debe de ser sobre Estel. Len, déjamelo, Farin. Gracias. Es un alivio. No es cosa de enanos. No te retendré. Ayudo a mi padre a elaborar una poción llamada Mirubor. Un... Andamos escasos de algunos ingredientes raros que se encuentran en las... Vale. Ingredientes de la misión. Podré devolverte el favor preparando un frascoma. Es una oferta muy generosa. Vale. El poeta. Esto es por lo que tenemos que hablar con todo el mundo. Por aquí podemos pasar... Proceder. Sí. Vamos a las landas de Edel y empezamos. Como veis llevamos un rato hablando. Es verdad que el audio se escucha un poco bajo. No he podido hacer nada para mejorar. Lo único que puedo hacer en la edición es amplificar un poquito el audio del juego. Y no tocar el de la voz. Son unas tierras salvajes. Pero por el momento... Y está el audio del juego al máximo. Bueno chicos. Pues vamos a aventurarnos aquí, ¿no? Vamos allá. Continuemos la búsqueda. ¡Orcos! Ya estamos aquí. ¿Hay orcos? Mira. Creo que hago más daño con el otro arco. Esto se puede romper. No. Vamos, vamos. Venid aquí. Vamos a ver. Ah, ya estaba muerto. Venga, vamos. Por aquí arriba habrá algo. Algún cofre. Alguna historia. Vamos a ver. Mira, aquí hay algo. Poca cosa. Cinco monedas. Mira, ha podido saltar. Si veis, aquí había algo. Gran pluma. Toma. Muy bien. Canillero de paso alto. Monedas y... A ver. Quinto sesenta y nueve. Esa no la puedo equipar. No veas. Campeón solamente. Ah. Equipo mejor este. Maestro de batalla. Maestro de batalla. Ejador cruel. Eredmirrin. Vale. Ya tenemos uno más. Continuando. ¿Podré saltar por aquí? ¿Podré saltar por aquí? Tengo que bajar por el mismo sitio. ¿Ven? ¿Cómo dices, señorita? Vamos otra vez. Venga, vamos, vamos, vamos. Muy bien. Aquí había algo debajo, ¿no? No. Parecía como una especie de cueva o algo así. Pero no. Mira, se ha quedado aquí temblando. Vale. Bueno, aquí hay como dos caminos, ¿no? Tenemos este. Mira, aquí podemos recolectar. A ver si podemos recolectar también aquí. Vale, tenemos dos. Antes voy a mirar a ver aquí que hay. Si es que hay algo. ¿Sabéis que me encanta mirarlo todo? Ah, mucho me temo. Que a lo mejor ya no puedo volver ahí. No sé si he hecho bien. Creo que no he hecho bien. Mierda, que no me he dado cuenta de que me estaban matando. Mierda. Me he dado tiempo sin jugar y no me acuerdo del botón para la vida. Vale. 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 Pues sí, mucho me temo de que... Tengo de que esperar. Tengo de que esperar. Cabeza cortada Vale Vamos a romper todo esto Guantes de las montañas nubladas Y dinero por ahí Más cositas Mira aquí puedo recolectar algo más Ese me ha caído justo encima Todavía no puedo hacer nada No es posible El poder es muy débil Mi poder Calima la que ha caído en En España Eso sí que ha sido Calima Venga 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 Vamos a ver qué más hay aquí Todavía quedan más Venga Eradan está luchando contra un troll de las montañas ¿Y dónde estás? Ah mira aquí Ahí en la cabeza le hacemos más daño Necesito más tiempo Buah Ahora ha ido por mí No, 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 no me atrapes No me atrapes No, déjame aquí Ya soy bastante pequeñito No Joder Bueno, por lo menos no me ha matado Bueno Vamos a A meterle aquí Proyectiles Es que ahí sí vamos muy lentos Eso lo hemos hecho 600 de daño No veas qué leche me ha dado Hombre, por fin ha caído Ha hecho el mismo ruido ¿En serio? ¿Otro? Ah Bienvenidas al águila Saludos amigos Creí que lo había visto todo Pero elfos, enanos y hombres luchando juntos no se ve muy a menudo Sabía que erais vosotros Beleram Es una extraña coincidencia que volvamos a vernos tan pronto No esperaba encontrarte en las landas de Éten Yo tampoco Es una extraña coincidencia Pero muy afortunada Has dado una buena lección a ese troll Me alegro de que estés de nuestra parte No es la primera vez que tengo que luchar contra los trolls Pero solo hemos acabado con algunas hojas en un bosque de enemigos Orcos y trolls se agrupan en gran número para seguir las órdenes de Vargrisar Un gigante de piedra traidor Estos seres respetan su fuerza y ésta les une para nuestra desgracia Un gigante de piedra He oído hablar de ellos Pero esperaba que esas leyendas solo fueran eso Leyendas No, los gigantes de piedra existen Pero raras veces se les ve más allá de los valles altos de montaña Pero nunca me dijeron que fueran hostiles con nosotros Raras veces Águilas y gigantes de piedra hemos compartido las cimas de los montes sin conflictos Pero este gigante Vargrisar es diferente Sin mediar provocación alguna ha atacado a los nuestros Jogiéndolos desprevenidos y derribándolos con pesadas piedras También ha destruido muchos de nuestros nidos Junto con los indefensos polluelos que allí estaban Waiji reunió sus fuerzas para castigar al gigante Pero escapó de nosotros Creemos que está aquí en las landas de Eten Donde está reuniendo un ejército de orcos y trolls Vargrisar es un peligro para todos Cuanto antes le destruyamos Tu enemigo es nuestro enemigo Iremos todos a cazar a ese gigante Tu ayuda es muy bienvenida Juntos conseguiremos superarle A cada hora que pasa aumenta el número de sus seguidores Hay que darse prisa Bien pues me temo que será algo complicado Vamos a ver si podemos romper cositas de por aquí Por aquí no puedo subir Me he dejado cosas ahí atrás Que putada chicos Vamos a ver que tiene este troll Piedra de elfo de destreza Hombre de las soldadas con forja Mira aquí hay Pero no puedo ¿no? Voy a intentar dar la vuelta Pero que va chicos No tenía que haber saltado Que mierda Tenía que haber investigado antes la cueva Me lo tenía que haber imaginado Lo que pensaba que es que había una rampita o algo Para poder subir de nuevo Pero no ha podido ser A no ser que podamos entrar por aquí detrás Que haya algún pasillo Que no lo veo No No lo hay Espero no haberme dejado ningún objeto de calidad ahí Bueno a ese no lo he visto Ni golpearle Vale uno menos Otro menos Continuemos Mira Pensaba que ese estaba muerto A ver A ver Y luchando yo aquí solo contra todos Queda alguno más Vamos a ver Vale Todos destruidos A ver Hemos venido Por ahí Y aquí hay un cofre Que no podremos Coger Tendremos que bajar por aquí A ver Pero antes voy a investigar esto No Por ahí no Vamos a ver si puedo Lo que no quiero es que se me quede ningún camino Al que no poder volver atrás Recolectar Flores de Mira aquí hay otra cueva Oh Vamos allá Vamos allá Uff Eso ha estado cerca Esta ballesta lo que pasa es que hace más daño Pero es más lenta Pero es más lenta de recargar Se va otra vez Le he cogido el truquillo Ahora no Ahora me ha dado en toda la cara Estaba Estaba Aturdido Bien Ha caído Matista pulida Granate Vamos a ver Que hay aquí Mira Saquear objeto Pepita de oro Para vender Creo que el camino va a ser este Así que O no Vamos a continuar Mira 1600 monedas Que pasote Bien Hemos hecho bien en meternos aquí Porque No tiene salida Seguramente Si hubiera bajado No hubiera podido subir luego por aquí Vale Por aquí podremos saltar Pero Tengo que ir al otro cofre A ver si Saltando por ahí No voy a poder acceder al cofre Así que Vamos a buscarlo Por aquí ¿Dónde estás? Por aquí no puedo Cogerlo Vamos a ver Y saltamos Recolectar Mira Ya tenemos todas las flores Esas de De recolección Mira Aquí caemos Que bien Beto de paso alto Bueno aquí hay muchas cosas Que tenemos ya que ver Antes de meternos en esa cueva Si es que puedo subir ahí Otra vez Por aquí No ya no puedo Pero si puedo dar la vuelta ¿No? Dime que puedo dar la vuelta Mira aquí hay Mira si hubiera bajado por aquí Hubiera podido coger ese Ese tesoro Parece que está hecho De manera que si Te equivocas un poco Te dan por saco Porque Ya no puedo acceder Ni al interior de esa cueva Ni a esa zona de aquí arriba Como podéis ver Fijaros que ya Que putada Hay que ir con mucho cuidado Por lo que veo Mira aquí Tampoco Y hemos abierto esto Pero ¿Podremos caer aquí? Si, si Entonces si Menos mal No se me había ocurrido Vale Pues ahora volvemos aquí Y Vamos a la cueva Vale Vamos a ver Aquí Notamos tú y todos ¿Cuántas cosas? Venga Más cositas que haya por aquí Oh No son para cosas Vale Vale Por aquí Continúa la cosa Mira Está un poco Bueno aquí me voy a hacer millonario Este ya no tiene más salida Y por aquí Ahí salimos Algo más por aquí Nada Me quedaba un cofre todavía ahí atrás Y aquí también Mira Ahora lo vamos a investigar todo Pero primero voy a dedicarme a recolectar Porque si cada Cinco minutos Que cogemos algo Volvemos otra vez a Mira ahí vienen más orcos Y están luchando Y yo buscando tesoros Venga Ahora es cuando tenemos que caer por aquí Por la otra parte Venga Aquí Perfecto Y ahora aquí Oh Arco Espada grande Que bien suena todo esto Bueno ya podemos dejarnos caer Estabais esperando Vale Estabais lejos Eh Golpe final Muy bien Perfecto chicos Pues vamos a Y Andrea ha ganado un nivel Vamos a mirar esto Puntos restantes 3 Vamos a dar Bueno primero Voy a ver Los objetos que tengo Que va a ser más interesante Eh Si Vámonos Que me digas Que tengo que Repartir Tengo que repartir Los puntos antes Porque no puedo Aquí hombre Aquí hay yo Bueno fijaros Que tenemos un montón de tesoros De cosas Tierra de impacto De objetos para incrustar En armas Bueno Vamos a ver Que tenemos El casco Ya lo sabemos Las sombreras Tenemos esta Que la podemos vender Armaduras Tenemos la de Mirning Con armadura 89 126 La de tirador Eh Esta está muy bien Pero rompemos El conjunto De red mirrin 15 destreza Esta hace un daño Brutal Hemos quedado Un par de puntitos Ahí 14 2 puntos A la destreza Hay que dar Eh Armas El aguijón Esta espada De dos manos 29 119 Las montañas Pues no es tanto H de guerra Tampoco Está mejor La mía 90 154 Pero esta Tiene El 16 Daño De fuego No me gusta Mucho Y esta Tampoco Tampoco son Tan Tan Grandes Objetos A ver Mayas De rundaur Madura 30 25 Canilleras Y 24 Pues el conjunto De red mirrin Se nos empieza a quedar Un poquito Es que obtenemos Resistencia Poder Resistencia Poder Busca más oro Por 4 Si ponemos El conjunto De tirador Tenemos inflexible No tenemos Si tenemos El inflexible 35 Vamos a equipar El de inflexible Y ahora Las botas Alianza Red mirrin Pues dejamos Las botas De red mirrin Que es lo que nos falta Esto Los brazales Inflexible ¿Veis? Tiene Más armaduras También Tirador Tirador No tenemos De A ver 112 126 El casco Inflexible El casco Sin embargo Este estaba Mejor El yelmo Bueno Vamos a ver Realmente Vamos a la destreza Como he dicho Y Damos otra La fuerza Y el punto De habilidad A que se lo vamos a Hacer Hacer Fulminante Y ahora Fulminante Regeneración Regeneración Que siempre Viene muy bien El alcance De tus habilidades Sin desbloqueas Un ataque Mantel pulsado Para añadir un ataque Arrollador Vale Confirmamos Vale Y ahora Vamos a ver El conjunto Este Que nos da Tenemos más armadura Y más salud Armadura y salud Es el que da Inflexible Bueno Nos faltan Conjuntillos Y Y las sombras De Red Mirren Solo tenemos Máster de resistencia Es Equipo de combate Con emblema de cuerpo Bueno Vale Pues chicos Vamos a continuar ¿No? Ah Y ya puedo equipar La ballesta Se me había olvidado Esta Que hace un Daño De la leche Venga Vamos a probarla Ahora 365 No está Nada mal Buah Nube que leche Ha soltado Ahí Bien 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 Muerte crítica y esto tengo que agradecer a un suscriptor que me puso en el vídeo uno de los vídeos que subí que estuviera pendiente de esto, del triangulito ese amarillo boca abajo que sale que cuando sale, si le damos al ataque potente, hacemos un crítico aumentando bueno, un golpe final, un crítico, en fin aumentando nuestra experiencia y haciendo más daño y yo no había caído en eso la verdad siempre les agradece los comentarios así que por eso siempre os digo que cualquier cosita pues me lo digáis me lo pongáis en la caja de comentarios y demás chicos, también quería hablaros de mi otro canal tengo abierto dos, lo que pasa que uno es para juegos VR, que todavía no lo he no lo he llegado a usar, no he llegado a poner, está creado pero no he llegado a poner ningún vídeo por falta de tiempo pero el otro sí, el otro objeto de oro vale el otro sí y es que el otro canal a ver si lo puedo decir que soy un hombre ya sabéis lo que es eso no puedo hacer dos cosas a la vez a ver, algo que valga poco que pueda soltar eh, la urna de cerámica ¿no? que esto vale poco eh, damos no, soltar esto vale más pues eso chicos que resulta de que tengo eh, otro canal que lo tengo dedicado a juegos de de terror y acción o sea que podéis encontrarlo en el canal ahora mismo estoy haciendo el juego del Daylight 2 y también eh, estoy subiendo algunas cositas de juegos de terror pero quiero meter ahí Dead Space quiero meter eh, Devil Within quiero meter eh, otros juegos nuevos otros antiguos eh, y también quiero meter pues los típicos juegos de de acción podemos ver incluso en ese canal podremos ver a lo mejor un Ghost Recon podremos ver eh algún juego de acción ahí es donde voy a subir los vídeos cuando los cuando lo consiga del del juego de Day Before que tengo muchas ganas de conseguir al igual que muchos de vosotros así que para todo ese tipo de contenido disparos terror etc está ese canal así que os invito a que le echéis un ojo no tiene muchos vídeos todavía tendrá a lo mejor 20 vídeos o así y 17 creo que son del del Dying Light 2 pero bueno está subido en 4K y le estoy poniendo pues mimo y estoy haciendo muchas secundarias así que si os queréis pasar echarle un vistazo se llama Guardián Oscuro de todas formas tenéis eh la descripción del canal la tenéis en en la descripción del vídeo no veas lo que viene ¿no? no veas este suelta hostias como panes lo que pasa que ¡buah! madre mía cúrate ya pero es que si a mi nadie me cura a ver nada nada es que no por fin ahora no pero es que voy a ir a a por los proyectiles lo sé lo sé me he vuelto a caer me hemos muerto que bien no me esperaba yo esta parte tan complicada ¿no? he entrado muy feliz hablando de mi canal secundario y bueno y como veis pues eso me ha costado vamos a quedarnos aquí lejos de los proyectiles vamos a hacer daño ahí toma 500 otro a ver ya vemos la vida que tienes sí que hace daño esta ballesta 496 tengo que elevarlo un poco porque si no veis se queda en el terreno toma disparo la cabeza ellos también están fallando un montón como veis pasa que mis aliados me tapan la vista otro menos y a ti también hay que hay que sacar más inteligentemente nada ahora demasiado alto nada de manera ahora hay 520 de nada le sirve ese gran escudo que tiene pues tiene vida el tío 400 me voy a quedar sin sin virotes fijaros que me quedan 5 nada más vamos a ver si ahora podemos vale 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 poción de salud y ahora vamos a oh no queda nada bueno vamos a tener que que traerlos poco a poco venga no veas no veas es que no me he dado tiempo ni a darle a esquivar madre mía que tío es una especie de uruk ahí en plan a lo bestia venga a curarme casi bien bien ha venido el águila a ayudarme es verdad que yo la podía invocar pero no lo he hecho no me estoy acordando del águila para nada y la verdad es que debía debía haberlo hecho hemos cortado una pierna vamos a romper esa estructura para que este caiga es que se puede ¿no? pues más o menos no tengo proyectiles ah mira algo he cogido vale ya está muerto bueno somos nivel 12 la estatua de oro tendremos que soltar algo y traemos el águila otra vez me quedan 4 águilas ha sido un ataque ahí un poco rápido el del águila ha pegado un zarpazo y se ha alargado no tengo poder bueno más hay más voy a necesitar más poder creo creo que me voy a tener que poner otra vez la armadura de Midrim porque el poder se me va pronto este se ha quedado ahí clavado creo que ha hecho súper bien en dar el bastón a Andrie y en la próxima parada compraremos pociones de de magia o de poder tengo que volver a soltar ahí cosas mira estás ahí un poco atascado en el suelo yo te libero punto de interés viene un señor grande encuentra más munición a ver si hay algo aquí pues no hay mucha munición que digamos no tengo ahí algo 5 bueno esos son 500 de daño lo que le he estado haciendo no 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 me cojas me ha cogido castañazos y me suelta como un trapo vaya tenida con el troll toma bueno ese ataque ya ha estado bien menos mal que siempre le da por ir a por la chica bien ha caído vale vale pues vamos a soltar algo de los objetos el más barato 120 230 había algo aquí barato que soltar este vamos a coger el el plato de oro está lleno no puedo coger más plato de oro y mira si es que vámonos ese creo que valía una pasta ¿dónde estás? vale dinero venga soltamos esto estatua de oro y me pasa igual y me pasa igual y me ha gustado una poción ¿cuál he gastado? la de poder bueno esta es que vale bastante más vale pues tenemos que continuar vamos a ver vamos a ver proceder las landas las landas de etel los riscos fríos las landas altas bueno pues podíamos dejar aquí el episodio ¿no? porque ha sido un episodio grande intenso y ya nos vamos después a las landas altas en el siguiente capítulo aquí estamos en Rivendell podemos vender mucho así que lo vamos a dejar aquí y en el siguiente vídeo pues continuaremos chicos ya sabéis darle un like al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal para continuar viendo este contenido y mucho más cualquier cosita en la caja de comentarios que les agradece un montón tanto sugerencias y demás y ya tengo activada la pestaña de comunidad con lo cual os compartiré otras cositas así a modo de fotos encuestas y demás un saludo como siempre que paséis muy buena tarde y hasta el siguiente vídeo